CIRCUITO ÉXITOS La inflación de junio fue de 11,4%, la de julio fue de 7,5%. La inflación acumulada en el año 2022 es de 48,4% y la anualizada en 127,1%. Del informe se desprende que alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 12,6% en junio y 7,9% en julio. De nuevo, todas ellas cifras del Banco Central de Venezuela. Pero es que también ayer leímos que la inflación en alimentos en Venezuela es la tercera más alta del mundo de acuerdo al Banco Mundial. Estamos hablando de 155% solo por debajo de Líbano y de Zimbabue. 155%. Por lo que cabe la pregunta, ¿por qué no cuánto cuesta hacer mercado en Venezuela? ¿Qué representa hacer mercado en Venezuela? ¿Qué porcentaje del ingreso de una persona se lleva el hecho de hacer mercado en Venezuela? Y por eso hemos querido nosotros contactar a Rosa María Rey, analista financiera, especialista en microfinanzas, profesora Elieza. Rosa María, buen día. Hola, muy buenos días. Gracias por atender. Ok, y también tenemos a Rafael Macuay, magíster en Economía, profesor de la Universidad Metropolitana de Desarrollo Económico. Profesor Macuay, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias, Román. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias por atendernos. Se coló un audio que decía, estamos grabando la llamada, en todo caso. Rosa María, lógicamente, claro está, y lo han dicho muchos economistas, mientras menores sean los ingresos de una familia, pues mayor será la tajada que deben disponer para la alimentación, ¿no? Eso, ciertamente. Si los alimentos suben, queso es algo que no se puede suspender porque no tiene que comer, pues evidentemente la mayor proporción del sueldo se va a ir en alimentos. Claro. Ahora, cuando desde fuera, sobre todo, alguien le pregunta a uno, bueno, ¿cómo hace una familia a la que no le alcanzan los ingresos para la canasta alimentaria, ni siquiera la básica alimentaria? Bueno, ¿en qué se traduce eso cuando no alcanzan los ingresos, Rosa María? Bueno, ahí lo que queda es, si no puedo disminuir gastos, hay que aumentar ingresos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que tengo, creo, muy cotidiano de todo el mundo, en muchos condominios y en urbanizaciones hay chats de vecinos, y simplemente revisen esos chats cuánta gente está vendiendo cualquier cosa. Quién está ofreciendo servicios, quién está vendiendo artículos que ya no necesita de su casa. Eso es lo que está haciendo la gente, tratando de tener ingresos alternos. Profesor Rafael Macuay, el mercado de cada hogar, pues dependerá, claro, de los ingresos de cada hogar, del número de miembros que tengas a casa, de la disponibilidad de los alimentos. Tendrá que ver hasta con un asunto, imagino, cultural, hasta geográfico también, por zonas, pero hay mínimos como el de la canasta alimentaria, y por eso es tan importante ese indicador. ¿Qué ve usted en el término de consumos de alimento en Venezuela? Bueno, Rosumaría dijo algo muy importante, Román, y es que la familia que no puede sufragar todos sus gastos, entonces se ve obligado a aumentar los ingresos vendiendo cosas que tiene, pues liquidando, vamos a decir, de alguna manera, sus activos personales. Y lo que está pasando es, obviamente, que está habiendo una alimentación deficitaria en muchos hogares. Nosotros lo que estamos viendo es que salimos de la hiperinflación, pero seguimos teniendo un desarreglo económico tan marcado en el país, que somos o la inflación más grande del mundo o estamos entre las más altas del mundo. Y esto lo que significa es que el ingreso laboral no alcanza. Por otra parte, muchas familias en los momentos más álgidos del proceso hiperinflacionario lograban paliar la situación, contrarrestar el aumento exacerbado de los precios en Bolívares a través de las remesas que recibía de familiares y amigos que habían emigrado, con la gran migración que hubo en Venezuela. Pero ahora se ha complicado el panorama porque además en Venezuela, además de este proceso de incremento de los precios de manera exacerbada, ya pasó la hiperinflación, pero seguimos teniendo una inflación acumulada en siete meses de 48% cuando los salarios no han aumentado ni remotamente en esa medida. Pero ahora resulta que también estamos viendo por esas distorsiones que los precios en dólares han subido en Venezuela. Es decir, que incluso los que siguen recibiendo remesas o algún ingreso en dólares, sencillamente tampoco les alcanza. Hace poco decía el economista Drugal Olivero que lo que se podía comprar con 100 dólares en 2018, hoy en día necesitas 430 dólares para adquirirlo. Es decir, que estamos frente a un fenómeno que comprime las posibilidades de las familias para sostenerse. La pregunta inicial tuya, entonces, la respuesta sería, bueno, ¿qué están haciendo las familias? Y eso significa un deterioro importante en la calidad de vida, porque hay otras cosas que no puedes hacer. Otra cosa es que de manera, por las razones que se apuntaron anteriormente, que muy tempranamente se tienen que incorporar al trabajo probablemente informal, al mundo laboral, los jóvenes dentro de la familia. En conclusión, digamos que básicamente debemos ver que hay una caída en el consumo y esa caída se debe fundamentalmente a que los ingresos para el venezolano promedio no alcanzan sino para sufragar parcialmente una canasta adecuada de alimentos. Nos acompaña el profesor Rafael Macuay, magíster en Economía, profesor de la Universidad Metropolitana en Desarrollo Económico y Ana Rosa María Rey, analista financiera especialista en microfinanzas. A ver, el mercado y lo difícil del análisis, Rosa María, es que el mercado de algunos se hacen bodegones con productos importados, el mercado de otros se hace en la bodega de la esquina. Y es un análisis complejo porque las realidades son muy distintas, porque son demasiados estratos, porque son muchas variables, ¿no? Ciertamente. La virtud que tengo, que creo que tenemos los consumidores en este momento, es que como el área de servicios y el área de alimentos tiene una gran competencia y hay muchos actores participando en ese mercado, pues los consumidores podemos escoger. Una cosa que quisiera aportar aquí un momentito, más allá de la canasta alimentaria, que creo que vale la pena comentarlo, es que los servicios en Venezuela costaban nada hasta hace unos meses o pocos años atrás. En este momento la tarifa de servicios ha aumentado y en muchos casos está dolarizada o está atada al petro. O sea, el problema que tienen las familias, aparte de la canasta alimentaria en este momento, es cómo hago para pagar agua, luz, teléfono, internet y ese tipo de cosas que voy a necesitar. Y eso sí hay que pagarlo todos los meses, porque en este momento lo que se está hablando es que si no pago el tiempo y no pago en la fecha, pues me pueden poner multas o me pueden cortar el servicio. Entonces eso me estaba calculando, Manuel, que más o menos el servicio de una familia de clase media puede gastar 100 dólares mensuales en ese tipo de cosas que no puede dejar de pagar. Entonces tenemos ahora más presión con los ingresos y con los gastos, porque entonces ¿a qué es cojo? ¿Es cómo pagar el agua, es cómo pagar internet o es cómo comer? Entonces ahí hay un dilema también que las familias tienen que decidir. Tuvimos un fallo en el audio con Rosa María, pero ha hablado de unos 100 dólares aproximadamente por familia para poder costear los gastos de los servicios. Repito que tenemos también a Rafael McQuay, además es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. A ver, profesor McQuay, ¿alguien podría decir, por ejemplo, bueno, también, además de yo conseguir mayores ingresos, bueno, necesito también que los comerciantes bajen los precios? El tema, profesor McQuay, es que bajar los precios depende de un aumento de la producción y un aumento de la oferta. Sí, claro, fíjate lo siguiente. Digamos que la inflación tiene dos causas. La primera causa, y la que está comprobada en todas partes del mundo, es que hay, voy a llamarle un desorden monetario. Por muchas razones, digamos que hay un dinero que entra, un dinero fuerte, capaz de circular rápidamente en la economía, que genera más poder de compra de las personas, de la que la economía está por su propia dinámica generando. Por ejemplo, para decirte algo que está hoy en día en el tapete noticioso. Bueno, la lucha de los educadores, de los educadores universitarios y de los educadores en general, ha logrado que el gobierno tenga que enmendar una medida un poco extraña que se tomó, que es que el bono vacacional, es decir, el dinero que por ley le corresponde al trabajador para disfrutar en vacaciones, y las vacaciones docentes son en agosto, se iba a fraccionar en cuatro pagos. Es decir, que era un ingreso que recibía, no por lo que corresponde a la ley, no por el sentido que tiene esa regla, que es decir, bueno, cuando esté en vacaciones, para que disfrute algo, es poco o mucho, Roma, no nos vamos a detener en eso. Entonces, el gobierno había decidido por unos arreglos, unas cuentas que sacaron de alguna manera, que le iban a dar un poquito ahora, otro poquito después, y el último poquito por allá por diciembre, si no me equivoco. Así, pegado con... Ahora bien, ahora después de las protestas que se hicieron, le van a entregar todo el bono. ¿Cómo está entregando el gobierno esos bonos? Cuando las personas que lo reciben entran a su banco y ven la platica que les entra, dice, transferencia del Banco Central. Eso es lo que antes llamábamos crear dinero inorgánico, es decir, darle algún poder de compra, aunque sea mínimo, adicional a las personas, sin que obedezca a un ciclo de la dinámica económica, que garantiza que la capacidad de compra de quienes estamos en el mercado laboral, va compaginada con la contribución que hace el mercado laboral, que hacemos todos, a la generación de bienes y servicios en la economía, y eso hace que haya una dinámica muy particular. Entonces, lo que estamos viendo es que esa causa, la manera en que estamos mal funcionando en la economía, está presionando la inflación y por eso seguimos estando a nivel global como una de las inflaciones más altas del mundo. El segundo son las expectativas. Ya nos estamos dando cuenta que, oye, no nos alcanza, no podemos, no nos alcanza más lo poquito que compramos en dólares en divisa, lo cual significa que el gobierno tampoco está ayudando a los consumidores con su política cambiaria. Y el resultado es que estamos viendo cómo se está encogiendo cada vez más nuestra capacidad de compra. Entonces, después viene la contradicción fundamental que apuntaba Rosa María. Por otro lado, vemos que ya se convencieron de que los servicios se tienen que pagar, se tienen que pagar los costos. Como se tienen que pagar los servicios, se tienen que pagar los de todos los productos. Entonces, ahora hay un incremento en tarifas, sobre todo, por ejemplo, cuando tú ves la electricidad, tú ves la tarifa en Caracas, por lo menos, y para la clase media, que el grueso de esa tarifa es el costo del aseo urbano. Y lo que no se ha ajustado es la tarifa eléctrica. Y vemos cómo se sigue deteriorando el servicio eléctrico. Entonces, la situación se hace más compleja porque estamos como creando, o el gobierno con su política está creando dos venezuelas. Ya los bodegones están como disminuyendo su importancia, pero es porque se está normalizando el abastecimiento del resto de la economía. Pero están apareciendo nuevos fenómenos, es promoción de cosas turísticas totalmente exóticas, como que va a haber una gran inversión en la Isla de la Tortuga. Eso no es consistente con un país en donde el salario mínimo es menos de 30 dólares, es decir, menos de un dólar diario. Eso no es referencia para nadie en el entonces. Entonces, en conclusión es que continuamos viendo un proceso en el cual unos desajustes que hay en las políticas y en los precios va a generar la necesidad de que para que la economía arranque y sea ese arranque económico, también una expectativa de mejoras para todos los agentes económicos. Cuando me refiero a agentes económicos, no son solo empresas, o sea, somos nosotros las personas que tenemos que trabajar, pues que tenemos que generar ingresos para alimentarnos y para disfrutar de la vida y para tener un nivel de estatus determinado, vayan en consistencia, se requiere que haya un cambio drástico en las políticas públicas, en las políticas de financiamiento de las obligaciones del gobierno para con sus ciudadanos, para quienes de alguna manera tienen obligaciones, y logremos, y eso se va a lograr sencillamente cuando haya una orientación clara de políticas de mercado, hasta el mercado. Es el profesor Rafael McQuay, tengo también y ya vamos cerrando con Rosa María Reyes. Rosa María, si tuviéramos que calificar la economía familiar en Venezuela hoy, si tuviéramos que ubicar un adjetivo para definirla, ¿qué sería? ¿creativa? ¿sería de resistencia? ¿Cómo sería esa economía familiar? Bueno, de resistencia es. Esperativa, evidentemente, claro que sí. Todo el mundo está buscando alternativas para incrementar ingresos de alguna manera y ya estamos todos acostumbrados a que hay que comparar precios y premiar al proveedor que venda más barato. Entonces eso es subsistencia, eso es resistencia, ciertamente. Rosa María, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. Bueno, gracias a ustedes. Feliz día. Gracias a los oyentes. Muchísimas gracias, Rafael. Profesor McQuay, gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, Román. Y un gran saludo a la audiencia. Muy feliz día. Rosa María Reyes, analista financiero, especialista en microfinanzas, profesora Aliesa. Rafael McQuay es magíster en Economía, es profesor de la Universidad Metropolitana en Desarrollo Económico, pero es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales allí, en la universidad. 7.28 minutos de la mañana.